Y no me ha dado el tiempo de disimularte, que te quiero hablar Que por un beso puedo conquistar el cielo y dejar mi vida atrás Quiero pertenecer, deseo algo a tu vida, que me puedas amar Con un abuso fuerte, esa y una poesía, renunciar a lo demás Cada vez se oculta de lo que tú dices, en un beso hablará Ya no me queda duda, solo ven y escucha, decidamos comenzar Por besarte, mi vida cambiaría en un segundo zoom Quería que equilibrio mi destino de sangre Todo así podré tenerme eternamente en mi mente Solo intento basta en este momento para poder saber Si aún nos queda tiempo para estar en medio de lo que va a suceder Contigo no hay peligro, me necesito La distancia no es motivo del olvido Aquí estoy yo contigo Y para siempre yo estaré Por besarte, mi vida cambiaría en un segundo zoom Quería que equilibrio mi destino de sangre Solo así podré tenerme eternamente en mi mente Por besarte, mi vida cambiaría en un segundo zoom Quería que equilibrio mi destino de sangre Todo así podré tenerme eternamente en mi mente Por besarte, mi vida cambiaría en un segundo zoom Sería que equilibrio mi destino de sangre Solo así podré tenerme eternamente en un segundo zoom Solo así podré tenerte eternamente en mi mente Por besarte Por besarte Por besarte Por besarte Por besarte Ay, ay, ay